oiganme y estos animales que los amigos están viendo usted los tiene en venta esta que amarró usted esta vaca la tiene en venta y las otras si dan lo que yo digo pues estar en venta pero si no no porque a veces solo preguntan y nos vuelven a llamar esa que usted amarró que vale que vale esta que a lo menos que la pudiera dar son mil pesitos mil dólares y aquella otra que está ya la negra es a lo menos mil quinientos y la que está allá que ya ordeñó bernalda con todo y chivo tres espejos usted tiene otros animales que los vende o solo estos esta ya está a punto de parir en cuanto vende esta como si tiene que parir más de lo menos mil quinientos también vamos a verla porque los amigos tienen esa inquietud usted dice que va a ser muy buena ah es que va su vaquillita a primer parto por qué dice usted que va a ser bueno usted que es ganadero en qué se le echa de ver digo porque pocas veces me equivoco en la clase de animales ajá porque este tiene bastante broncisa a mi ganado broncí siempre le tengo fe ya le falta poco ya papá mire y buena ubre ha desarrollado en cuanto la vende dice como le digo mil quinientos es tratable el precio quizás los amigos van a decir eso ah y se va a ver el interés que tiene está bien así que amigos aquí les presentamos un buen ejemplar que tiene penchito por acá mire el encaste de ese penchito cuál es el broncís broncís con qué este es un poquito de holtín porque te mira bien bonita la vaca esta vaca ya es más mayor pero es buenísima para leche está enfriada no parir también esta que está acá a ver sí porque la vean ahí todo no 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 El que siempre no me confío es de ese manchado, Bernal. No, pero siempre lo estoy checando. Esa penchito que está aquí al frente, ¿cuántos partos ha dado? Es que la cría es bien mayor, pero que es de primer parto. No es tan vieja. ¿La cría es macho o hembra? Es toro, macho. Es machón. Por esa que usted pide $13 pesos, ¿verdad? $13 pesos, muy increíble. Esta que está aquí al frente, ¿cuánto pide? $1,000. Ah, ya he dicho que $1,600 es lo menos que la voy a botar. ¿Y eso por qué? Bueno, por la calidad. ¿Cuánto le estás sacando ahorita de leche? Sí, es de botella. Ah. ¿De primer parto o botellita? ¿Es de primer parto? Sí. Ah, pues tiene calidad, ¿verdad? Incluso, amigos, ahí les vamos a dejar el número de Penchito en la descripción para que le llamen. Este, él no puede usar el WhatsApp, ¿verdad? Así que, si les piden que le llamen, pues mejor directamente, ¿verdad? Por la noche sería mejor, Penchito, que le llamen, ¿verdad? O por la tarde. Sí, por la tarde. Así tratarla, ¿verdad? ¿Cuál es el encaste de ese, Penchito, que usted tiene esta vaca? Es grandiza. ¿Conjolte, hermano? Tiene un poquito. No es pura, diga. Pero le ha salido muy buena, 15 botellas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le echa de comida? Aunque usted la tira al potrero también, ¿verdad? Una, tres, cuatro libritos de alianza, ¿verdad? Sí, está matando. Un poquito. En la tarde. Hoy sí nos anima a ordeñar, solo Bernaldo, ¿verdad? Porque hoy son pocas. Una, dos. No tenemos ya. Si alguien quiere este toro. ¿Cuánto vende el ternero? El ternero está, como no lo van a, no se ve muy, la gente, como le digo, pero. Si uno que le guste, lo puede ver en siete. Va, está bien. Porque yo tengo que comprar uno también, si no, si no, si no, este lo voy a dejar. Y bien, desde el corral de Penchito Canales, nos estamos despidiendo y esperamos que hayan disfrutado y haya sido de su agrado la información que le hemos presentado. Nos vemos hasta la próxima, amigos, y sigan disfrutando del contenido de su canal El Salvador en el campo. Excelente. Nos despedimos, Cristian, Ricardo y por supuesto Alex, de su canal El Salvador en el campo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!